Hola, hola, llegando aquí. Aquí llegando a Bogotá, a la casita, felices. ¡Madre los niños! En la noche del 22 de febrero, el actor recordado por su personaje del Titi, se reunió con los concursantes de la Casa de los Famosos para expresarles que abandonaría el reality. El reconocido actor se estresó y prefirió regresar con su familia. Bernie aseguró que le ganó la falta que le hace su familia y la comunicación constante con sus fanáticos. Recientemente, el popular Titi se reencontró con sus hijos y no dudaron en protagonizar un emotivo momento. Ya están a punto de salir. Vamos a ver al papá después de... ¿cuánto? ¿Un mes? ¿Un mes y dos días? Sí, sí, sí. Mucha emoción, mucha emoción aquí. Aunque Gregorio Pernia era favorito a llevarse el premio de la Casa de los Famosos Telemundo, su decisión dejó sorprendidos a sus fanáticos. Hola, hola, llegando aquí. Aquí llegando a Bogotá, a la casita, felices. Gracias a todos por el apoyo y por el cariño con este bebé. Los quiero mucho, Dios me los bendiga. El actor explicó los motivos de su salida a través de sus redes. Quiero decirles que voy a ser el primero en entrar y el último en salir. La Casa de los Famosos continúa y las expulsiones y abandonos se están haciendo más frecuentes, por lo que el público está dándole la espalda al programa. Odio ese tipo de acciones. El taller más grande que va a hacer es el de tolerancia. Tolerar. Tolerancia. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. Pro por YouTube.